El gobierno nacional presenta el informe epidemiológico COVID-19 Panamá, cumpliendo con su deber de entregar al ciudadano la mejor información disponible. Muy buenas tardes Panamá, a continuación el doctor Israel Cedeño, director regional metropolitano de salud, nos detalla el informe epidemiológico para hoy sábado 25 de julio de este año 2020. Muy buenas tardes doctor Cedeño. Gracias Aris, buenas noches a todos. Empezamos con el contexto internacional, hasta la fecha se han reportado 15.762.392 casos acumulados con totales de funciones de 640.278 y una tasa de letalidad que se mantiene globalmente en 4.1%. En Panamá, al día de hoy estamos notificando 871 nuevos casos, 25 nuevas de funciones captadas en el sistema de vigilancia, para un total de casos acumulados 58.864 casos confirmados y un total de 1.275 defunciones y una tasa de letalidad que está en el 2.16%. Respecto a los casos activos y recuperados, la comparación a nivel global está, tenemos 5.998.681 casos que aún están activos y un total de 9.123.433 casos recuperados para un porcentaje de 59.8% de recuperados a nivel global. En Panamá, de los casos activos tenemos 24.161, tenemos nuevos recuperados notificados hoy, 724 y un total de 33.428 recuperados para un total de 56.79% de recuperación. Respecto a la cantidad de pruebas realizadas desde el 9 de marzo hasta la fecha, tenemos un global de 203.600 pruebas realizadas. Nuevas pruebas realizadas en las últimas 24 horas, 2.614, para un porcentaje de positividad de 33% que nos dio los 871 nuevos casos. Hasta la fecha mantenemos una tasa de 4.759 pruebas por cada 100.000 habitantes y una positividad del 30%. Los casos activos. Los casos activos tenemos que están 22.762 en aislamiento domiciliario, de los cuales 652 lo están haciendo en hoteles y 22.110 lo están haciendo en sus casas, con seguimiento diario por parte del equipo de salud. De las hospitalizaciones tenemos 152 en las unidades de cuidados intensivos y 1.247 en sala. Hasta la fecha, número de casos y de funciones se mantiene la misma tendencia. La mayoría de los casos confirmados en el grupo de edad de los 20 hasta los 60 años, pero la mayoría de los fallecimientos en el grupo de mayores 60 años. Sin embargo, es importante recalcar y recordar que aún en los grupos de menor edad, incluyendo los menores de 20 años, se presentan fallecimientos, por lo cual es importante que toda la población se siga cuidando. Respecto a los corregimientos que han reportado más de 10 casos, tenemos que en los tres primeros lugares están Changuinola, David y el corregimiento de Tucumén, con 43, 39, 27 respectivamente, y siguen los equipos de unificado de trazabilidad buscando los casos, buscando los contactos para lograr poco a poco la disminución de estos casos. El otro grupo, del 5 en adelante, tenemos que Volcán, Belisario Porras y Juan Díaz están marcando con 16 y 15 casos confirmados en las últimas 24 horas en estos corregimientos. Gracias, doctor Cedeño. En la mesa principal nos acompaña hoy sábado la viceministra de Salud, la doctora Ivette Berrío, y el director de la Caja de Seguros Sociales, el doctor Enrique Laocortes. Cedemos en primera instancia entonces la palabra a la viceministra Ivette Berrío, quien se dirige al país con importante información sobre las acciones que el Gobierno Nacional ha emprendido en las últimas horas en la lucha contra el COVID-19. Buenas tardes, viceministra. Muy buenas tardes, Panamá. Como parte de la nueva estrategia para el combate al coronavirus, el Ministerio de Salud sigue reforzando la trazabilidad para la detección temprana de casos, así como el seguimiento a los familiares y los contactos de los casos positivos, lo que además permite la atención temprana y enfilar los esfuerzos al ataque de la enfermedad desde los primeros días antes de que las personas se compliquen. Una de las acciones que se tomó esta semana fue el despacho a todos los albergues y hoteles hospitales del kit Protégete Panamá, el cual se entrega a los pacientes que cumplen su cuarentena en estas instalaciones. Cada kit contiene antihistamínico, ivermectina, multivitaminas y un oxímetro que es un medidor de oxígeno en la sangre, gel alcolado, mascarillas y un instructivo sencillo sobre la manera en cómo utilizar todo el contenido de la bolsa. Hasta el momento, los medicamentos y el equipo que contiene cada kit han sido suministrados por los que mantenía en sus bodegas tanto el Ministerio de Salud como la Caja de Seguro Social. Ya se adelanta en el proceso para la adquisición de nuevos medicamentos a través de la Mesa Conjunta Interinstitucional de Compras MinSA Caja para los que se entregarán en los próximos días. La nueva estrategia se fundamenta en varias acciones. Una de ellas es el combate en la primera fase del virus, la cual incluye la decisión del Ministro Luis Francisco Sucre de dejar sin efecto la acción tomada el 26 de mayo que impedía el uso de hidroxicloroquina. Se sigue fortaleciendo los centros de operaciones para el control y trazabilidad comunitaria. Este viernes, el Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, visitó el de la Provincia de Los Santos, donde se procedió con el nombramiento de 20 promotores de salud, a quienes el mandatario envió un mensaje de no bajar la guardia ante la importante labor que realizan en este tiempo de pandemia. Mientras que el Ministro estuvo este sábado en el Centro de Trazabilidad de la Provincia de Chiriquí, coordinando las acciones de trabajo con los equipos de respuesta rápida, Fuerzas Vivas de la Comunidad y todo el equipo interinstitucional que participa en la guerra contra el coronavirus. Aprovecho este espacio para comunicar en este tiempo de pandemia. A la población de las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Colón, que se ha decretado toque de queda de 7 de la noche a 5 de la mañana de lunes a viernes. Y cuarentena total desde el viernes a las 7 de la noche hasta el lunes a las 5 de la mañana. Muy buenas tardes, Panamá. Muchas gracias. Gracias, doctora. Es importante recalcar entonces las medidas para la provincia de Bocas del Toro, Chiriquí y Colón. Ahora le cedemos la palabra al director de la Caja de Seguro Social, el doctor Enrique Lau Cortés. Buenas tardes, doctor Lau. Buenas tardes, Aris. El sistema sanitario panameño constituido por el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social, en alianza con todo el gobierno nacional, las organizaciones populares, las juntas comunales, los gobiernos locales y, en fin, todo el pueblo, estamos enfrentados a una pandemia que realmente nos tiene agobiados y muy preocupados. Pero lejos de concentrarnos en quejarnos, estamos ocupados en ver cómo resolvemos. Y uno de los grandes retos que tenemos como sistema sanitario es cómo atender con prontitud a aquellos pacientes que no tienen COVID y que requieren de los servicios profesionales del sistema. Y es por eso que para ellos la Caja del Seguro Social atendiendo una petición de la Federación de Pacientes Crónicos de Panamá abrió operaciones en el anexo del Hospital Irma de Lourdes San Etato en la 24 de diciembre de lo que se denomina Hospital de Día. Y en este Hospital de Día lo que vamos a hacer es atender personas que requieran tratamientos temporales para no dejarlos hospitalizados. Manejo de infecciones urinarias, aplicación de quimioterapia, aplicación de medicamentos intravenosos, intravenosos, en fin. Esta instalación nos va a ayudar a que los pacientes puedan continuar con sus tratamientos sin el riesgo de estar contaminados con el COVID. El próximo lunes esperamos poder abrir lo que se llama la clínica de heridas para manejar esos pacientes con lesiones en los pies, particularmente los diabéticos, que si no se atienden a tiempo pueden incluso perder esa extremidad. Otro de los puntos importantes que queremos mencionar el día de hoy son los nombramientos. No es suficiente tener infraestructura, no es suficiente tener equipamientos. Lo más valioso del sistema sanitario panameño es la gente, son nuestros profesionales y en ese sentido hemos nombrado 615 personas desde que inició la pandemia, 134 médicos generales, 58 médicos especialistas, 112 médicos internos, 194 enfermeras, 43 técnicos de enfermería, 17 terapistas respiratorios, 13 tecnólogos médicos y 44 profesionales de otras ramas que son muy importantes porque detrás de cada paciente que estamos atendiendo hay todo un contingente de profesionales que lo atienden. Otro de los puntos que queremos compartirles es que al tiempo en que resolvemos a los pacientes crónicos, tenemos que pensar también en aquellos pacientes que padecen COVID y que requieren atención hospitalaria. ya decíamos que de 100 pacientes que se infectan, 80 probablemente se puedan manejar en sus casas o aquellos con condiciones especiales, particularmente comorbilidades y problemas socioeconómicos puedan manejarse en los hoteles hospitales. Pero 20% va a requerir hospitalización y de ese 20% la cuarta parte va a requerir cuidados intensivos. Y es por eso que en el complejo hospitalario nosotros nos encontramos trabajando intensamente para crear nuevas facilidades. Nosotros hemos visitado el día en los equipos de succión que nos acompañó en los hospitalarios del primer inte o y que va a que el lupa que se quita y que que o que o que o cosas o o o o o o Gracias. 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 Una petición. Planifiquen, si es posible, esas compras para evitar las aglomeraciones que al final lo pueden transmitir el COVID a ustedes con la afectación que eso va a ser para toda su familia. Esta batalla la ganamos en la calle. Esta batalla la ganamos con la trazabilidad. La ganamos con el aislamiento de los positivos. La ganamos con el seguimiento de aquellas personas que son contactos. Y la ganamos con agua y jabón, con prudencia, pero la perdemos en los hospitales. No queremos que vengan a los hospitales. Nos estamos preparando, pero si usted hace lo que corresponde, usted no va a venir al hospital. Muchas gracias. Gracias, doctor Lau. Iniciamos entonces el proceso de preguntas y respuestas. En primera instancia le damos las buenas noches a Senia de León de TVN Noticias. A Senia de León. A Senia de León. Buenas noches a la mesa principal y también a la ciudadanía. Nuestra pregunta va dirigida a la siguiente manera. Esta semana el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dio a conocer, confirmó el aumento de muertes en las casas. ¿Qué están haciendo para dar ese seguimiento a las personas que están en aislamiento domiciliario y así evitar esas complicaciones que lamentablemente terminan en estos casos de personas que mueren producto del COVID-19? Adelante. Bueno, efectivamente, el cuadro clínico de COVID es florido, pero también puede pasar desapercibido. Y lo que está ocasionando la muerte de estos pacientes es la insuficiencia respiratoria que no nos damos cuenta, porque el paciente de repente deja o pierde su capacidad de oxigenarse y puede tener afectación de órganos vitales. Para eso, el Gobierno Nacional introdujo en el equipo que se le está dando a cada persona que está en su casa o en los hospitales de un oxímetro. Con este oxímetro, nosotros vamos a hacer medidas sencillas y el número mágico es 93. Si su oxímetro marca menos del 93%, usted debe comunicar de inmediato porque hay que mandarlo a un hospital para recibir terapia con oxígeno, porque si no hace nada, usted está en peligro. Esa es la gran modificación, tener el oxímetro a disposición de todos esos pacientes. Gracias, doctor Lau. Seguimos con Virna Quintero de Telemetro Reporta. Buenas tardes. Gracias. Bueno, seguimos, tenemos problemas de audio. Vamos entonces con Bexeray Richard de CERTV Noticias. Buenas tardes, Bexeray. Bueno, seguimos presentando problemas con el audio. Tenemos el de Virna. Señor director. Bueno, tenemos que dar por concluida entonces esta conferencia de prensa. A todos, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas tardes.